Te alabo mi Señor por la vida que me das Por darme tu amor, porque conmigo estás Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú Te alabo mi Señor y cada día en ti pienso Es grande tu amor, es un amor tan inmenso Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú Te alabo mi Señor, tú siempre estás en mi mente Te alabo mi Señor, tú siempre estás en mi mente Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú Tan grande es ese amor que enviaste al Salvador Al buen Jesús, amor viene en cuenta tú En cuenta tú CC por Antarctica Films Argentina